... Fuentealvilla ha visto en la tarde de este lunes... ...como el más insigne de sus vecinos... ...ha inaugurado la Cruyff Card... ...que gracias a la Fundación Johan Cruyff... ...predigirá a los niños de la localidad albaceteña... ...crecer en los valores que infunde el deporte... ...con un lleno total... ...Andrés Iniesta ha recordado ante sus paisanos... ...cuando con 10 años, para él... ...la pista de su colegio era el mejor estadio del mundo. Yo me acuerdo que aquí hacíamos todos los deportes... ...en otra superficie, por lo tanto... ...con estas superficies era muchísimo mejor. Del mismo modo, ha animado a todos los niños de Fuentealvilla... ...a disfrutar del nuevo campo de césped artificial... ...y sobre todo, a cuidar y respetar las instalaciones. Ojalá yo hubiese tenido estas instalaciones... ...no hubiese jugado en el suelo como de la calle... ...para dejarnos las rodillas aquí... ...por eso que ojalá lo cuidéis mucho... ...tengáis mucho aprecio por las cosas bien hechas. La Cruyff Card de Fuentealvilla ha sido posible... ...gracias a la Fundación Johan Cruyff... ...y para Iniesta no hay mayor orgullo... ...que el legado del mago del balón holandés... ...inunde su localidad natal. Si me hace feliz algo es que su legado... ...pues una parte de él esté en mi pueblo... ...eso es realmente impresionante. Tras la inauguración, partidillo entre dos combinados... ...de chiquillería local y rueda de prensa... ...de un Andrés Iniesta que valoraba así... ...el ascenso del Alba a segunda división. Como todos los aficionados al Alba... ...como toda la ciudad... ...no es fácil bajar en un año y volver a subir... ...y por lo tanto pues ojalá y se puedan hacer las cosas bien... ...y se pueda armar un buen grupo de jugadores... ...para mantenerse en segunda división... ...y que el club pues tenga una estabilidad más... ...más positiva y más controlada. Lo que no hay duda es que... ...la evolución del Alba en los últimos años... ...en todos los sentidos pues es muy positiva... ...y a partir de ahí pues ojalá y los resultados acompañen... ...y podamos gozar de un equipo en una liga... ...como la segunda división y optar a ilusiones". Del mismo modo, ¿ha pensado alguna vez Andrés Iniesta... ...colgar las botas jugando su último año... ...como profesional en el Albacete Balompié? Mi deseo siempre ha sido el mismo... ...retirarme en el club al que llegué con 12 años... ...siento que tengo aún años para seguir rindiendo al máximo nivel... ...y vamos a ver, con el paso del tiempo he aprendido que... ...hacer planes a muchos años vista es... ...a veces es arriesgado y es difícil. Lo que más me ilusiona y lo que más fuerza me hace sentir... ...es intentar hacer una de las mejores temporadas posibles... ...para volver a ganar títulos. Estaría muy bonito jugar en el Alba algún año... ...pero realmente ahora mismo es una situación complicada diríamos. Fuente Alvilla, Andrés Iniesta y Johan Cruyff ya caminan de la mano. Ojalá que el cóctel sirva para formar nuevas estrellas del fútbol internacional... ...y que éstas lleven ADN albaceteño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!